Buenos días a todos, ahorita acabo de despertar, puse una ropa a lavar, no sé si se alcanza a escuchar ahorita en la lavadora y tenía una trenza puesta y solamente me hice una cola, ni siquiera me peiné bien pero estaba viendo y estaba mirando que mi trenza hasta se ve bien, me gusta como me queda, no sé les quería enseñar algo chistoso, algo que a mí se me hace chistoso, no sé a ustedes no sé si han escuchado ustedes que cuando uno bostecea, como que eso es contagioso, dicen así es que yo dije pues servirá con mi perrito, no sé, así es que yo siempre trato de bostecear así y mi perrito también se lo pego, siempre, siempre se lo pego, así es que ahorita les voy a enseñar vamos a ver si funciona el día de hoy les voy a poner la cámara, yo voy a estar bosteciendo aquí y la cámara va a estar enfocada en él, ok está bien el ruido de la lavadora creo lo está desconcentrando, así es que voy a ir a cerrar la puerta voy a desayunar un cereal de azucaritas con leche y un plátano casi todas las mañanas desayuno, un desayuno saludable con, bueno, desayuno, desayuno pero ahora siento que quiero apurarme porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que lavar tengo que recoger aquí en la casa, así es que quiero apurarme a comer y azucaritas casi, es como otro cereal que tiene como almendras y otras cosas, pero hoy quise comer azucaritas así es que sí, a desayunar estoy haciendo un video de cómo adecuar tus cuadernos, unas ideas y se me acabó la batería, estaba en el medio de dibujar lo que estaba haciendo así es que voy a seguir dibujándolo porque este es uno de los más, se puede decir, como que tarda más tiempo para hacer por eso voy a seguir haciendo el diseñito y ya que se cargue la batería voy a continuar y terminarlo o sea es que ahorita, a esperar me vine a sentar acá porque está muy incómodo ahí estar sentado, me canso de estar sentada así así es que me vine aquí al sillón, un poquito más cómoda y ya voy a terminar de hacer el dibujo aquí en el cuaderno vine a secar la ropa aquí afuera porque en la secadora pues gasta más energía y aparte que también gasta luz entonces creo que ya está seca, solamente fue las sábanas aquí están y parece que sí ya está seca solamente la dejé como una hora y ya está, como el sol está bien caliente ya, ya está me la voy a llevar para adentro ese es el progreso que llevo ahorita y ahorita pues, ¿qué les iba a decir? ah, que el video ese lo quería poner hoy, pero no me va a dar tiempo porque todavía tengo que hacer otras cosas tengo que hacer el intro y luego todavía me faltan otros por hacer es que el video, pues sí, es un poquito largo solamente que lo voy a cortar claro porque no creo que quieran verme haciendo un video como por 45 minutos porque usualmente así son es más, también en los videos de uñas en veces también me tardo 45 minutos así es que lo tengo que cortar a 5 minutos bueno, si el video es de un diseño solamente el video lo corto a 1 minuto, 2 minutos en veces hasta 3 minutos así es que como no voy a tener ese video listo para ustedes hoy voy a subirles este video, el de las uñas este video ya lo grabé ya tiene varios días que me pinté mis uñas y todavía las tengo bien pintaditas y eso que he estado lavando trastes y me pongo a hacer que hacer aquí en la casa pero está una base, un brillo protector, perdón que me gusta mucho que es de SACHE S-E-C-H-E me encanta porque te dura mucho y vean como se ven las uñas así es que este video va a estar hoy para ustedes solamente ahorita que coma lo voy a editar esos videos de uñas son un poquito más fáciles de editar pero siempre si toman un poco de tiempo y luego para que se suba el video tarda como una hora así es que ese video van a ver hoy ahora a comer y que creen, otra vez agarré algo rapidito de comer porque todavía ando a las carreras haciendo todo que quiero terminar hoy me puse a lavar los baños ahorita y luego voy a comerme solamente una papa hervida con un huevo no sé si quieran ver porque a lo mejor no les gusta como se va a ver es que a mi me gusta echarle poquita mantequilla le echo pimienta le echo queso me gusta el queso amarillo pero ahorita no tenía tenía solamente del blanco del que se derrite y que más ah y mayonesa así es que y luego me lo como con unos panes tostados aquí bien rico pero si es algo rápido porque todavía ando haciendo aquí mucho que hacer aquí en la casa ah y luego tengo que ir a editar el video y a terminar el video que estoy grabando ahorita y todo eso y luego también me di cuenta que ahorita voy a hacer la cena para cuando mi esposo llegue a trabajar y me di cuenta que no tengo queso voy a tener que ir a la tienda corriendo agarrar eso así es que así nos veremos al ratito me vine a editar ni siquiera he empezado a editar así es que no sé cuánto me vaya a tardar ahorita son las dos y media a ver cuánto me tardo me acabo de salir de bañar me miró unos granos espantosos vean ay 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 ese me duele mucho eso ahorita como que quería reventar unos granitos feos feos horribles aquí tengo uno lo bueno que no me han salido ningún granito así en mi cara no me ha salido ni uno toco madera verdad para que de veras no me salgan me salió uno chiquito aquí pero nada ay me pica el ojo pero nada grande así así como estos así es que no sé no me habían estado saliendo casi era raro que me salieron en mi pecho y ahora tengo como unos cuatro o cinco tengo unos aquí más bajito y otro más para acá pero sí me he estado poniendo el tratamiento ese de Clinique que me ha ayudado que me había ayudado anteriormente a los granitos y sí también me lo he puesto en mi cara y creo por eso no me ha salido ningún grano en la cara pero ahora con este oye ese está grandísimo y hasta duele cuando lo siento voy a tratar de cubrirlo así con maquillaje para lo del video pero sí esos son los granitos feos que tengo te me voy a peinar me acabo de salir de bañar no me he peinado vine aquí a la Walmart y voy a regresar a unas cosas y sí hay mucha línea estoy esperando estaba yo hablando el señor que estaba enfrente de mí nomás se me quedaba viendo porque estaba agarrando yo la cámara yo creo que pensó que estaba yo hablando con él no sé andamos buscando unos zapatos así como para para andar así en el agua mi esposo necesita unos no encontraste a ver allá abajo esos irá esos negros siete no encontramos de los zapatos de su talla y queremos pagar ay si nos vamos a pagar allá vamos porque aquí no hay nadie mi esposo tuvo un antojito aquí de la comida china así es que vamos a ir a comprar aquí el Panda Express luego ay si ya me está dando hambre ahorita que empecé a pensar en la comida ya me dio hambre para el segundo un second one tang pao chicken grilled teriyaki chicken el amarillo teníamos unos gatorades que había puesto yo en el en el respirador están bien frescos así es que eso es lo que vamos a tomar hoy esto es de mi esposo orange chicken beijing beef yo agarré kang pao chicken y mediterian no me acuerdo como se llama este que se le pone así salsita de esta y nos gusta mucho con nuestros chiles chili sauce tengo mi es mucha comida es que no creo que nos la acabemos pero si nos sobra nos la comemos al siguiente día no me acabé todo pero mañana me lo termino voy a abrir mi gallita gallita mi gallita de la fortuna dice que que a lo mejor me van a hablar para ayudar a un amigo pues siempre no me dio tiempo de grabar el video porque todavía me falta mucho por terminar vean ese es ese nomás es uno de los dibujos que estoy haciendo ahorita pero no sé como que no tuve tiempo porque me puse a hacer varias cosas aquí en la casa y pero el video de uñas va a estar más a ratito ese todavía me falta por editarlo nomás que me puse a descansar aquí un ratito a ver la televisión y se me pasó el día así es que no voy a poder terminar de grabar ese video pero de todos modos ese video no lo voy a poner en vivo hasta el miércoles así es que esperen ese video el miércoles quise ver si era difícil o no hacer los vlogs todos los días así es que por eso estuve grabando así pedacitos de lo que estaba haciendo el día de hoy y no sé si voy a seguir haciéndolo así vlogs diario porque nomás quería ver si era difícil hacerlo todos los días así como una prueba no sé si lo vaya a seguir haciendo pero háganmelo saber si les gustaría que hiciera vlogs más seguido tal vez un día sí un día no no sé háganmelo saber en los comentarios y es que también en veces me pongo a pensar digo no sé si les va a gustar verme todos los días o si se van a retar porque pues no sé si para mí no sé si sea un poquito aburrido verme todos los días no sé pero lo puedo hacer un día sí y un día no háganmelo saber si les están gustando los vlogs en los comentarios nos veremos después bye bye